En el caso del alumno agresor, es importantísimo hablar con él. Mucho va a depender de la edad, pero tiene que hacerse responsable y asumir su conducta. Tiene que haber consecuencias muy claras y muy concretas por esta conducta de agresión, tanto en la familia como en la escuela. Es importantísimo ponerse en contacto con la escuela. Y las acciones que se acuerden entre escuela y familia, llevarlas a cabo al pie de la letra. No ser flexible. No quiere decir con esto que también vaya a ser víctima de la agresión de los padres o de la escuela. No se trata de eso. No se trata de despertar más violencia. No, se trata de ver qué es lo que lo mueve a actuar así, por qué está actuando así, qué está provocando en él el otro niño que lo lleva a actuar así. Pero con esta reflexión y con esta plática, sí con una consecuencia, que objetivamente lo haga saber y sentir que está actuando mal. Y por supuesto, dependerá del grado de agresión. Muchas veces va a ser recomendable la ayuda de un especialista, en este caso un psicólogo, que pueda darle un proceso terapéutico, porque finalmente el riesgo es la inadaptación social. Son conductas antisociales que no le están permitiendo relacionarse adecuadamente con sus compañeros ni con su núcleo social. En el caso del alumno víctima, hay que fortalecer a este niño. Muchas veces los papás piensan que un cambio de escuela puede ser una buena alternativa. Esto depende mucho de cada caso. No hay una norma general que aplique a todos los niños. Siempre va a depender del caso y del niño. Pero en términos generales es fortalecer al niño, es ayudarlo a que recobre seguridad en sí mismo, a que tenga una elevada autoestima, a que sepa en un momento dado poner el límite y decir hasta dónde sí y hasta dónde no, que no tenga miedo, que hacerle ver al agresor mucho más pequeño de lo que en realidad es, como hablándolo con él, que externe todo el temor, todo lo que se imagina alrededor de él, para que sea capaz de minimizar a su agresor. Y también en algunos casos será recomendable el apoyo psicoterapéutico.